Con el fin de dar un servicio de atención oportuno a las quejas y sugerencias de la ciudadanía y combatir la corrupción a través de la dirección de la Contraloría Municipal de Isla Mujeres, pone a disposición de las familias el buzón exprésate isleño. El titular de la dependencia, Eric León Chan, explicó que aprovechando las tecnologías y para brindar una mejor y pronta atención ciudadana que contribuya en el mejoramiento de la administración pública, se ha activado la línea de WhatsApp 9984411421, donde la población podrá enviar sus quejas o sugerencias sobre algún tema específico. El funcionario detalló que también a través de la página de Facebook exprésate isleño guión buzón de quejas y del portal del ayuntamiento islamujeres.gov.mx diagonal exprésate diagonal, la población podrá hacer sus denuncias y mediante un proceso sencillo en el que tendrán que llenar un formulario y sus peticiones serán canalizadas a las dependencias que correspondan. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.